Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, vamos a romper el hielo un poquitico y cuéntanos a todos cómo fue el tema de tu video, por qué te hiciste tan viral. Bueno, realmente no me lo esperaba, sucedió un día normal de trabajo, me doy cuenta en la noche cuando ya me empiezan a enviar el video y todo esto se volvió una locura. Si tu ex te pide que vuelvan, ¿volverías con él? Lo siento, no soy recicladora. Hola, buenos días. ¿Un permiso especial para transitar en Vico y Placa? Ay no, señora gente, ¿qué día soy? Tu cara, tu cara se me hace conocida. Ay, claro. Tú eres la del video, ¿cierto? La guardia de tránsito de Pereira. Ay, ¿tú me puedes colaborar? Claro, ay, venga, venga. Ay, ¿quieres un autógrafo? ¿Un autógrafo? Eso es una guardia de comparendo, señorita. Esta nueva tendencia en los agentes de tránsito. Cuando empezamos a hablar poco a poco de las caras nuevas de tránsito, no podía faltar la viralizada que se pegó Daniela de un momento a otro y llegan y dicen esto, es que Juan Gabriel, qué pena, usted nos podría traer a Danielita aquí. A ver, yo me le meto en la vida. Con confianza. Me la va a meter en la vida, no. ¿Le ha tocado mucha mentalita de madre por ahí disimulada? No, mira que... ¿Hacia mí? Sí, 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 hacia ti. Para Dios, adiós, no. Se ha hecho viral en Colombia por cuenta de un video grabado en las calles de la ciudad de Pereira. Ella es Daniela Gaviria, la agente de tránsito más linda de Pereira. La joven acumula miles de seguidores en su cuenta de Instagram, entre otras cosas. Además, Colombia resalta por ser la cuna de algunas de las mujeres más hermosas del mundo que destacan no solo en el mundo del entretenimiento, también un gran número de profesiones y oficios, por lo que no es raro que mujeres con una enorme belleza se adentren también en la seguridad pública. Ese es el caso de Daniela Gaviria, la agente de tránsito de Pereira que se ha vuelto viral en los últimos días por su atractivo físico. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.